Ha venido Ha venido Un, dos, tres Ya Otra base tío, vean que son guapas Aftiá para abajo Ahí está la guapa Vamos a sentarnos loco ¿Cómo te lo sabes? Asesino Movil Sacando de la guadaña Claro Levanta el bombo Levanta el bombo Está a tope de ahí de alto No pueden hacer nada, empieza el combate La batalla conmigo creo que queda en jaquemate Porque tú eres un rapero de mierda Yo estoy en la gran leyenda Y tú eres solo un primate Hijo de puta Yo vengo a soltarlas siempre agresivas Yo, 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 es un patrón Yo, 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 es un patrón Es un patrón, es un patrón, es un patrón Es un patrón, es un patrón Yo soy un cabrón y gano el partido Está viendo que hace tonto pues pava para asilo Y yo, nada ha cambiado Sigues teniendo el mismo estilo La cara de democrado y muy bien bebido Muy bien bebido, cabronazo, eso no me importa Dice que es un partido como la defensa del Mallorca Lo están haciendo y le encajan mil goles Tu defensa en la instrumental no creo que la controles Yo no creo que la controles Pero es normal que el instrumental Este gran genio te meta a goles Píllalo como lo tengo y mantengo todo el talento Este sentimiento vengo a darte rap con argumentos Rap con argumentos, pero bueno, ya estás cojo Ven improvisando, puta, tú ya suenas flojo Tú quieres meterme un gol en medio de la portería Pero solo son tonterías, hermano Y ni me acongojo, hijo de puta Pero la verdad soy un fusible Si estás en la portería, eco, creo que es imposible Y píllala como te la estoy tirando al momento Pa' que veas que el ver muy bien es primo y tiene talento Es imposible marcar un gol y menos sin ser rapero Y también intentar marcar un gol encima, hermano, sin portero Hijo de puta, te voy a soltar todas las rimas Un puto gol de mierda te ha pasado por encima Me ha pasado por encima, pero yo tengo el estilo Es yo, cabrón, si puedo ganar el partido Claro que te están gritando, primo A ti te están gritando Y a mí analizando el contenido No pueden hacer nada, yo vengo pa' fluir A ti no dicen que gritas, te echan siestas a dormir No pueden hacer nada, echan una siesta eterna Yo suelto flama con mi fama y normal te encuentras Te encuentras, pero hoy creo que yo tengo las parrafadas Hermano, la verdad, tu tiro se quedó en nada Tranquilo que yo me quito las gafas, camarada Cuando me follo a las putas, las suelo mirar a la cara Las suelo decir a mirar a la cara, pero vengo Yo ya insisto, no miras a nadie a la cara, cabrón Porque estás mazobisco ¡Réplica! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Y votar, hijos de puto! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Gorka! ¡Gorka! ¡Se echen pa' atrás! ¡Eh, ruido, ruido! ¡Que se que echen pa' atrás! ¡Echaron pa' atrás! ¡Nos hemos dejado! ¡Otro vaso, dos! ¡Cómo manno el pavo, no! ¡Echu se adelanto! ¡Porca, te respetas! ¡Tan, tan! ¡Empiezas tú! ¡Oye, un papel rico para la réplica! La veo un poco más fuerte Bájalo, bájalo abajo Tío cabrón, me toca ya contra un cobarde Me sudo a toda la boya, primo, y tú llegas tarde En serio, en el trato, ¿te piensas que eres muy gigante? Pero siempre ha sido un placer tombar a una torre grande Una torre grande, pero tú no representas Pareces un kebab, pero dos euros cincuenta, hijo de puta No pueden hacer nada, estás en balsa Al puto kebab de mierda le yo echo más fuerza Oye, hablando de kebab, pues creo que tú comes con mucho fondo No hables de kebab, el primo se pone cachondo y fíjala Hermano, creo que tengo todo el drag Cuando vengo mente, tengo el talento con calidad El talento con calidad, pero no pasa nada Pasado de los kebab sin más, con la carne caducada La misma está mal interpretada Seguramente en mi mente creo que tú no la ganabas Como que no la ganaba, pero si eres ya mi camarada Con la misma terminación yo te dejo en nada Estás viendo esas letitas, mi camarada No te comes, el que va para la barra ya es una cubana No a toda bebé yo le puedo Ese solo pide agua de grifo y tan solo dos hielos Te puedo partirle en cualquier cubata Lo mío es alcohol, puro veneno de matar ratas Veneno de matar ratas Pero la verdad, hermano, que te he robado el cubata Que te piensas que te tengo envidia, camarada Y de qué, de tener una familia destrozada No pueden hacer nada, hermano, normal que te entierra Venmo improvisando, cabrón, empieza esta guerra Porque lo hago guapo, yo soy el mejor Estás muriendo en medio de mis cubatas en desnutrición En desnutrición, en desnutrición con el cubata Hermano, la verdad que yo no cometo nada Si en serio te piensas que tú me tiras las parrafadas Eres como ir de fiesta, pero no beber nada No beber nada, hermano, estoy rapeando Seguro que con la mente loco yo estoy al mando No hablas de comer mi mata, es a contracosta Porque yo vengo más fuerte, cabrón, y te estoy matando Si me estás matando, pero primo, la verdad es viva Porque vengo rapeando, dando un porcentaje en la avenida Estás viendo que te toca contra liga Y cierras los ojos, vives en cerraje en tus mentiras No puedo hacer nada porque lo hago y tú te achantas Cierra los ojos para escuchar rimas tan falsas No puedo hacerte guapo, tú soltas una mentira Lo ganas a mí en tu puta vida ¡Qué emoción! ¡Qué duro, qué duro, eh! ¡Réplica, dos réplica! ¡Vamos, tenemos réplica! ¡Vamos, batallón! ¡Vamos, vamos, batallón! ¡Vamos, 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 batallón! Y estoy en el sofá, dicen, tráigame el verbo, que son delicias de queso Yo estoy haciendo siempre pa' matarte Yo tengo un estilazo, es un patrón, esto es más arte A ver tu cabrón Espérate que le des, no tengas tanta hambre Primo, yo tengo fluidez y fichala, hermano La verdad que tengo la contestación Y la verdad, primo, que yo soy el muy cabrón Hermano, la verdad que yo te controlo Y que me comes a mí, pues eso lo observan todos Lo observan todos, pero yo soy el gran rapero Hablas de fichajes y tu fichaje beneficio cero Me cago en la puta porque es FIFA Star Yo vengo a molestar, con mi porra te voy a arrestar Que yo creo, la verdad que mi tiro fue más cernero Porque creo que yo conspiro y te profano el agujero Porque primo, creo que yo tengo estil Fichaje en el último time, este último tiempo va a demostrar que eres rapero Que eres rapero, que me vas a contar En esta mierda yo te voy a destrozar La portería está vacía, chaval Eres más malo que el portero del Mallorca Penalte y Miguel Ángel Moyá Como yo soy el cabrón hermano, vengo del infierno ¿Qué pasa con el Mallorca primo? Es que tienes buenos los demonios Creo que te han acomplejado Pero yo tengo la calidad y te demuestro rap hermano Rap hermano, así de claro, normal te doy morbo Anda pero creo que me lo corro Está más en el estadio del Mallorca Yo soy el demonio Los roces mierdas son bolas de polvo Pero la verdad rimo con mi hermano Porque creo que yo improviso y te lo dejo claro Vengo sin improvisar, no he rapeado en todo el verano Pero sigue siendo lo peor de todo el panorama urbano Tienes los rocesavedos Tienes los roces 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 ¡Pasa ver muy ruido para un pelo! ¡Ey!